¿Sabes que los productores de leche no pueden parar ni un solo día del año? En el campo no hay domingos de la madre, ni puentes festivos, tampoco importa si es Navidad o si es Año Nuevo. Los campesinos lecheros tienen que trabajar todos los días, porque las vacas se enferman si no se ordeñan. Esta mañana aquí hubo que inyectar a Mestiza, que estaba con fiebre, y al amanecer supervisar a Penélope, que estaba teniendo su ternerito. Nosotros, con sacrificios personales y familiares, pero también con gran gusto y además orgullo, ponemos la comida en las mesas de Colombia, pero no ponemos votos. Los campesinos seguimos siendo invisibles, no nos ven en la presidencia, ni en los ministerios, tampoco en el Congreso, donde con pocas excepciones nos recuerdan en campaña, pero nos olvidan cuando se sientan en sus sillas. A veces dicen que nos quieren representar en unas marchas que se tornan violentas, en las que tampoco participamos porque no estamos de acuerdo con la violencia. Debes haber oído en las noticias que están trayendo del exterior leche en polvo y lactoseros para rendirla. Eso pasa mientras a muchos lecheros en zonas distantes les pagan el litro 800 pesos, que están de buenas y se los compran. Las empresas que importan el equivalente a 889 millones de litros de leche, sí, oíste bien, 889 millones de litros de leche, no dan la cantidad de empleos que dan las lecherías. De forma resumida, traer de afuera un contenedor lleno de leche es una llamada, un papeleo y una consignación. Levantar una ternera, convertirla en una de esas vacas, para que de un litro de leche se demore entre dos y tres años. Si esas importaciones masivas significaban que pudieras comprar productos de gran calidad y más baratos, ni modo, tendríamos que quedarnos callados. Pero no, tu precio va a ser el mismo, unos pocos importadores ganarán y muchos en el campo perderemos. El presidente y su ministro de Comercio Exterior tienen en su mano un mecanismo llamado salvaguardia, que puede frenar de manera legítima esas importaciones de países como Estados Unidos y México, y así detener el daño causado a los más de 300.000 pequeños ganaderos. Si consumes leche o derivados, incluso si eres vegano, y lo que yo hago aquí no te gusta, únete a nuestro justo llamado. ¿Por qué es eso? Un justo llamado. Somos miles de productores de leche en el país que damos trabajo y paz a las regiones, y no nos escuchan. Pero si tú te sumas, puede que entre todos hagamos un gran coro para que el gobierno entienda que tiene la obligación de cuidar a los campesinos, que somos su mejor presente y su más seguro futuro.